...sin nominaciones esta noche. Ellos son el Alfa, Chimbala y Natina Tasha. Tú tienes que bajar de breta, pero en la cama no tienes uno que te prenda. Si tú me reinas por una pesadera, por ti yo junto con todo lo que hay y la tienda. ¡Oh, oh, 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 oh. A mí no me compran yo, aunque tú tengas labios, puede que no ganes. Para una bebé, así como yo, no creo que tú tengas lo que todo esto vale. Hablas mucho, pero no haces nada. Como tú, lo conozco ya, y ningún condón en yo en la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!